Yo quiero destacar el rol del diputado Leo Grosso en la iniciativa de la lucha contra la violencia institucional en toda la Argentina. Como integrante de la Cámara de Diputados nos sentimos orgullosos que la nueva generación de legisladores, en consonancia con los 30 años de democracia, hayan organizado un evento de discusión y de reflexión de estas características y me gustaría que sea Leo quien pueda desarrollar los propósitos y alcances de paneles de la máxima calidad, representantes del mundo de la academia, del mundo de la ciencia jurídica, del dolor de las mamás, de los luchadores sociales que vamos a desarrollar durante todo el día. Así que me gustaría que Leo pueda explicarle más los alcances de esta jornada que hemos puesto en movimiento. Bueno, esto fue la presentación del primer encuentro nacional de la campaña contra la violencia institucional. La presentación que estuvo a cargo de Zaffaroni, Julián Domínguez, Martín Frenet y Vudú. Es la apertura de una jornada de debate donde en la plaza de los dos congresos durante todo el día, de 13 a 17 horas, va a haber distintos paneles donde se va a ir discutiendo cómo abordar el problema de la violencia institucional. Va a haber ejes temáticos, la justicia y la violencia institucional, donde va a estar Gils Carbó y Estela Maris Martínez, los medios de comunicación y la violencia institucional, donde va a estar Martín Sabatella, Florencia Aceitut, Cintia García, va a estar también Nilda Garré hablando de conducción política de las fuerzas, van a estar los familiares hablando de cómo es que se organizan los familiares, va a estar Pablo Ferreira, Sandra Rodríguez, distintas personalidades que van a pasar durante todo el día a exponer para a las 5 de la tarde hacer un cierre junto a Estela de Carlotto y reafirmar nuestro compromiso público contra este flagelo que es la violencia policial. ¿No?